de la conferencia de prensa que recientemente finalizó por parte de las autoridades del registro de ciudadanos. Adelante de Lourdes, la escuchamos. Muchísimas gracias Alan por el cambio. Efectivamente ha finalizado la conferencia de prensa por parte del registro de ciudadanos a cargo de Ramiro Muñoz en donde se informó de que no obedecerán la solicitud hecha por el juez séptimo penal Freddy Orellana. Esto luego de que tanto con el pleno como pues la organización del registro de ciudadanos ha indicado de que este no se tiene la competencia para conocer este tipo de procesos por parte del juzgado séptimo penal. Atendiendo a esta resolución que toman por parte del registro de ciudadanos también se indica de que se presentan dos acciones de amparos. Una de ellas ante la Corte Suprema de Justicia, la cual estará a cargo de la sala primera de apelaciones del ramo penal. ¿Quién tendrá a su cargo este amparo para poder resolver entonces la competencia de la resolución de los solicitado por el juez séptimo penal Freddy Orellana? Por otro lado, también se presenta una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad solicitando que se respete la ley electoral y de partidos políticos. Justamente cuando está esta conferencia en desarrollo se informa por parte de la Corte de Constitucionalidad de que se otorga un amparo preventivo. Este fue interpuesto por miembros de la organización política Movimiento Semilla durante las horas de la madrugada de este jueves en donde solicitaban justamente de que se les amparara tomando en cuenta de que se indica en la ley electoral y de partidos políticos que luego de que se realice la convocatoria a elecciones pues no se puede suspender a ningún partido político. Recordemos que parte de la solicitud del juez Orellana justamente era suspender la personalidad jurídica de el partido Movimiento Semilla. De esta forma se le hubiese impedido que participara en la segunda vuelta electoral. Con esta resolución que se da por parte de la Corte de Constitucionalidad entonces todo está como al principio. La organización política Unidad Nacional de la Esperanza y la organización política Movimiento Semilla serán los dos partidos que competirán en la segunda vuelta a elecciones programada para el próximo 20 de agosto. Importante mencionar también de que los amparos presentados por el Registro de Ciudadanos continuarán su trámite para poder ser resueltos. En el caso del amparo que fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad los magistrados de dicha Corte podrían entonces unificar tanto el amparo presentado por el Movimiento Semilla como por el Registro de Ciudadanos para poder posteriormente dar una resolución definitiva respecto a los solicitados de que se les permita competir en las próximas elecciones en la segunda vuelta específicamente. Este caso es parte de lo que acontece justamente acá desde el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros estaremos informándole también cómo se da el desarrollo del trámite de estos amparos que pues ya están tanto en la Sala Primera de Apelaciones del ramo penal como también el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Es parte de lo que se vive desde este lugar y cuando yo retorno con ustedes.